Música Con la paleta de sombra que voy a trabajar el día de hoy Son paletas económicas, son de Beer Creation o Creation o como ustedes les digan Yo la verdad no se como se dice Esta verde que viene siendo la paletita de Olivia Voy a utilizar esta paletita de Elsa El primer color con el que vamos a trabajar Lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en la zona de mi cuenca de esta manera Lo vamos a colocar, recuerden que este tipo de tonos Primero colocamos poquito producto Sacudo nuevamente Y ahora si vamos a comenzar a difuminarlo Y vamos a ir subiendo el tono hacia arriba Darle más profundidad a mi mirada Y el verde que voy a elegir es de esta paleta de Olivia Aquí tiene otros, acá tiene este y tiene este Pero me voy a ir por este Por este de aquí, voy a colocar este tono Lo que voy a hacer, voy a cambiar por una brocha difuminadora más pequeña Y lo voy a colocar aquí entre mi párpado móvil Solamente voy a tratar de colocar el tono sin difuminarlo Lo estoy colocando a palpaditas La tercera vez que coloco de este producto Y lo sigo tratando de integrar No lo estoy difuminando, solamente estoy haciendo esto Lo estoy haciendo a palpaditas Voy a tomar una brocha planita Con este mismo corrector blanco Lo voy a colocar en el centro de mi párpado móvil Como si hiciéramos un Codcrit Pero este prácticamente es en el medio de nuestro párpado móvil Y sobre nuestra cuenca No lo voy a hacer a los laterales Voy a colocar aquí una línea Y ya solamente vamos a bajar muy ligeramente Hacia nuestro lagrimal Pero solamente es a palpaditas Y esta misma brochita tiene esta puntita Que sirve prácticamente para delinear Pero yo la utilizo solamente para perfeccionar Las chicas que ya tenemos ese paso Voy a tomar este verdecito de aquí Con la misma brochita Este verde la verdad es un satinado bonito, brillosito Es el más clarito que encontré Para colocar con estos tonos Es un verde bien bonito Espero que la cámara lo esté apreciando bien Y como les decía Con este tono lo que voy a hacer es sellar Mi corrector Va a ser así que el color protagonista De este centro del ojo De este maquillaje Pero primero encárguense de que no tengan ningún pliegue Porque al rato así feo y no Voy a colocar este tono que está bien bonito En el centro de mi ojo Tú puedes colocar un tono blanco Un iluminador incluso Pero yo ahorita quise hacerles un maquillaje así Voy a colocar un poquito en las pestañitas de abajo Del primer tono Y luego voy a colocar también otro poquito más Del segundo tono Ahora enseguida voy a delinear la línea del agua Con este lápiz de cera de Revlon Que me gusta mucho porque está ancho Antes de colocar pestañas postizas Voy a colocar un poquito de máscara de pestañas Voy a utilizar esta de prosa Esta la vi con una amiguita Se llama Moni Yaka Y esta máscara de pestañas Me gusta mucho porque Me da muy buen volumen a las pestañas Económicas y buenas Como les digo Estos productos que estoy utilizando son Económicos Y son bastante buenos Bueno, las pestañas postizas que voy a utilizar Van a ser las pestañas de Thalía No recuerdo el nombre En el video anterior las utilicé Ahí les enseñé la cajita Ya la tiré La verdad yo tiro todo Voy a utilizar estas pestañas postizas Que no son tan glamorosas Pero no te hacen sentir incómoda Te hacen sentir tu ojo no tan pesado Vamos a dejarla secar aproximadamente unos 3-5 segundos Este pegamento seca muy rápido Vamos a dejarla secar aproximadamente unos 3-5 segundos Como se ve un ojo con pestañas postizas Y un ojo sin pestañas postizas Bueno, ahora si voy a terminar Mi maquillaje Primero coloco Una cremita de Leve Enseguida voy a utilizar Un poquito de primer Este de Maybelline Y ya que voy a utilizar Esta de infalible Es una de mis bases favoritas La verdad me gusta mucho Y bueno voy a colocar De este corrector Que prácticamente ya se me está terminando De Rimmel London Es un tono beige Es el tono 030 Classic beige Acá, aquí debajo De mis cejas Solamente para cubrirlas Una vez que ya coloqué Mi corrector Voy a tomar un poquito De polvo translúcido De este que tomé De Bisú Para hacerme el contorno Voy a utilizar Esta paletita Que me la mandó La empresa de Van Gogh Un tonito de aquí Que es un tono Cafecito Bajito Para haber colocado El contorno Vamos a quitar Todo el polvito De aquí De blush Voy a colocar Este de Revlon Un poquito De iluminador De iluminador De Milani Colocamos un poquito 6.55 Es un tono Nude Bueno chicas y chicos Pues este ha sido Todo el video Espero realmente Que les haya gustado Demasiado Si es así Las invito por favor A compartirlo A regalarme su like Y a comentar Les mando demasiados besos Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!